No, no, no Y no te das cuenta que No encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Sin el fallado te pido un perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en ti Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Desde que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Y ni una historia es no intentar Para de no ser que no hay Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te he fallado te pido un perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Y a esos chicos que hay Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y a esos chicos sin ti En tierra Es que no soy el mismo de ayer En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo ¿Qué serán mis ilusiones? No lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte en vida No dejas miedos ni duda Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte No dejas miedos ni duda No dejas miedos ni dudas No dejas miedos ni dudas Si la vida me permite al lado tuyo Que tú serás mi mujer Yo también te busco todo Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y te quedan las cadenas que amarran mi sexo Que endulza mi alma que tiene en mi mente Y somete en mi cuerpo Y para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Haz de cadena que todo es mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los labios De cada ilusión Mira lo que has hecho y que he caído Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho y que he caído Mira lo que has hecho y que he caído preso Mira lo que has hecho y que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor He inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumbar Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia de vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma tienen colección Y yo te juro que Lo dejaría todo porque ya quedaba Mi credo, mi pasado, mi reino Después de todo estás rompiendo en su edad Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Tu nombre ni fuerza hasta mi propia vida Y que más la perderé Si te llevas del todo mi fe Me caería Y dejas en pedazos este corazón 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 C Presa Y dejas en pedazos mi sincera Y dejas en pedazos este corazón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos, tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi religión Como un rayo que murió en mi, me enamoró A tu lado yo no tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo, persiguiendo tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me lleva al edén prometido Me has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos, tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi religión Y como un rayo tu piel cayó en mi Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi religión Y como un rayo tu piel cayó en mi Y me enamoró Seguido en mi corazón Seguido en mi corazón Seguido en mi corazón El blanco más perfecto de mi religión Y como un rayo tu piel cayó en mi Me enamoró Me enamoró Me enamoró Hoy se un chozo de hielo en las calles Una parte de mí que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós Hoy se tiempo de amor por las noches Dejé de conocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Y aún me haces tremecer Fuiste amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Ya sé que no se puede evitar lo de ser Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias del loco Son gordas y anchas con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada No consigo olvidar esa mirada Fuiste tantas cosas a la vez Fuiste tantas cosas a la vez Y no consigo olvidar esa mirada Y aún me haces temer Y no me haces temer Que no llego a vivir 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 ¡Gracias! 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 Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 ven Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 ven Rosa, 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 me rosa, rosa Rosa, me rosa, rosa, rosa Rosa, me rosa, rosa Siento que me quemas cuando me miras Así que me hagan un poco de acción Pero si me quita un poquito de lo que tienes Para mí, mira, son así que dañito Más rosa, 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 rosa Rosa, 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 rosa Rosa, rosa, rosa Bójame un poquito, mojame así Deja que yo boje lo que tú tienes para mí Mojame un poquito, déjame empapado Que si no me mojas Que si no me mojas No sabes si no voy lo que gradué Pero mira, mira Pero mira, mira Ven, ven, ven Pero mira, mira Pero mira, mira Ven, 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 ven Rósame un poquito, rósame así Deja que yo rose lo que tienes tú para mí Rózame un poquito, rósame templado Que si no me rosas Que si no me rosas Tú sabes si te rosas Pero mira, mira Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa Bailando van las ocasiones Bailando van en remolinos El viento las arrastra y lleva ¿Cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza Tratando de alcanzar palomas Así intento alcanzarte y pasas Desesperada como yo ¿Por qué te he ocurrido quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú donde andarás ahora Quizás te estés enamorada Sufriendo porque no te ama Desesperada como yo ¿Por qué se me ocurre quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué Sillas vacías Vasos usados Puertas vencidas Cuartos cerrados Si ya no estás conmigo ¿De qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué te me ocurrió quererte? Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué se me ocurrió quererte? Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué No sé por qué No sé por qué Porque el dolor es indomable Porque el dolor es indomable Porque el dolor es indomable Por qué Porque el dolor es indomable Porque el dolor es indomable Para que el dolor es indomable Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame, provócame A ver, atrévete, provócame A mí, acércate, provócame Aquí, de pie a pie, provócame Y grande de esta vez, de malo Efrénate, provócame Y conquista mi amor Es que no sé, no firmas jamás Te amas y no quieres hablar En días rosas y poemas de amor Y te siento siempre alrededor Qué misterioso asunto ocultarás Porque secretamente vienes y vas No dejas huellas, pero sé que estás Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, amé, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, liberate Vengo esta vez, de malo Efrénate, provócame Y conquista mi amor Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame, amé, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, sin más, conquístame Provócame, a mí, encrétate Provócame, mujer, excítame Provócame, mujer, provócame Provócame, a mí, acércate Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, a mí, de pie a pie Provócame, a mí, acércate Provócame, a mí, acércate Provócame, a mí, acércate Sole, 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 sole Sole, 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 sole Sole, 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 sole ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Sole y soley, sole y soley Sole y soley, sole y soley, sole y soley ¡Venga, que se sienta! Sole y soley, sole y soley ¡Venga, que se sienta! Que ella fuera a ser, en una fría sala de hospital Vio la luz, su frente se quebró como cristal Porque entre los dedos a su padre, un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los 26 Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano, se le fue por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Que solo pienso en ti Que nació de pie, fueron a parir entre algodón Su padre pensó, que aquello era un castigo del Señor Le busco un lugar para olvidarlo Y siendo niño lo infierno Pronto cumplirá los 33 Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano, se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Que solo pienso en ti En el comedor se sientan separados A comer Si se miran bien Escorren vidas por los pies Ella le regala una flor Y él la dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano Se les dejó el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano Se les dejó el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de ir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Vivo contigo Creeno que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Yo no sé si es amor por ti Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí Baja lágrimas del cielo porque no estás cerca Sé que ya no te merezco, sé que te mentí Sé que tu confianza no confía en mí Perdóname Hoy me ahogo en las promesas Tú que no estás conmigo Tú que no estás conmigo Tú que no estás conmigo es un desafío Vuelve que no hay otro abrazo Que me ahogo en las promesas Que me ahogo en las promesas Tú que no estás conmigo es un desafío Que me ahogo en las promesas Que me ahogo en las promesas Tanto es el dolor que siento Conversando con la pena y su amiga tristeza Que el camino de su historia no termine así Tal amor aleja y un final feliz De hecho de no Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Vuelve que no hay otro abrazo Que me desahogue, que me quite el fin Tanto es el dolor que siento Y siento que reviento El cielo es mi testigo Y por ese amor te pido Otra oportunidad Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Vuelve que no hay otro abrazo Que me desahogue, que me quite el fin Tanto es el dolor que siento Y siento que reviento El cielo es mi testigo Y por ese amor te pido Otra oportunidad Tanto es el dolor que siento En un estado domingo hoy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscando y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las parecillas dirán Yo voy al contrario Comiéndome la vida a sorbos y a tragos Me diste así de frente Que el tremendo impacto Para oírme a tu mirada Dime Sé que ser torero Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti No importa lo que sepas que ya no vengo Y estoy dando No importa lo que sepas que ya no duermo Y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al lado Que si tú no respondes A mi todo es caos Me diste así de frente Que el tremendo impacto Para oírme a tu mirada Dime Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti En diciembre es en el Si que te necesito El día de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero No juego la vida por ti Sé que ser torero El alma en el ruedo No importa lo que sean No importa lo que se venga El pandamio de tus ojos, son mi penitencia, me hacen ver el otro lado de la luz. Me decides, andas por mi mente, me haces inocente, tanto como humano, simple y tan común. El caer en aras de tus labios, es llegar cansado y reposar, quedarme en tus rincones, sintiendo que va creciendo el amor. El amor y la ilusión, se nos queda la piel, amándonos, es volver a nacer, cuando tú y yo estamos juntos. Va creciendo el amor y la ilusión, se nos queda la piel, amándonos, es volver a nacer, cuando tú y yo estamos juntos. Música 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 Solo tenerte aquí, decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu voz Me gusta creer que por mi tu estas loca Solo quiero que sientas contigo la calma Cuando llegue la noche cuidarte la Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Y contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me falta Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu voz Me gusta creer que por mi tu estas loca Solo quiero que sientas tu amigo la calma Cuando llegue la noche cuidarte, perderme en tus ojos el cielo Cuando llegue la noche cuidarte, perderme en tus ojos el cielo Y a pesar de todo y sin darnos cuenta Estar en tu puerta, perderme en tus ojos el cielo Me gusta tu cara, me gusta tu pelo Me gusta creer que por mi tu estas loca Solo quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche cuidarte, perderme en tus ojos el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cómo disfrutas, carapola, Lola Lola, cómo te gusta subir en la cola Y que los hombres a ti te den bola Cómo disfrutas, carapola, Lola Lola, eres una matadora Lola, eres una matadora Lola, eres una matadora Lola La locura de Witten en las nubes Buscar el flash, que ya juega, que juega La camisela de mi negu y los lingotes Que van por la vida devorando a nombres Contigo no se va de sentimental Solo va de exportación comercial Contigo lo que importa siempre es el flash Y estar atento a un golpe cortado Para lo que no abrigo el tren Si la gata y el perro chanel Siente su show, viento del amor Gastando dinero en New York Lola, cómo te gusta salir en la cola Y que los hombres a ti te den bola Cómo disfrutas, carapola, Lola Lola, cómo te gusta subir en la cola Y que los hombres a ti te den bola Cómo disfrutas, carapola, Lola Lola, eres una matadora Lola, eres una matadora Lola, eres una matadora Lola, eres una matadora Lola Lola Lola, eres una matadora 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 Lola, a ti quien te ve Eres una peligrosa mujer A ti quien te ve Eres una peligrosa mujer Soy tu mirada Entre tantas miradas Entre tanta gente Estoy tan solo aún Mi vida se ha quedado En otra página Y el argumento Eres tú Y camino en tantos escenarios Donde mi elemento Es verte a ti Soy un hombre más tan solitario Pequeña Ven vuelve a mí Simplemente mi vida Yo no quiero que te vayas Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente soy un hombre caído en tu batalla Evidente no verte no me sienta bien La sangre fría entre mis venas va y va Este hielo sonido y letal Es tu desamor que me congelar Pequeña tú donde estás Tus porqués Tus porqués Lo sabrás Pero me partes en tres Un dolor Natural Que se estará Agonizando Vida Simplemente mi vida Yo no quiero que te vayas No, 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 no Gracias por ver el video